Subtitulado por Jnkoil ¿Estas bien? ¿Abi? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Quién eras? Mierda Ya no importa Vamos a por Lepi, volvamos al acuario Ah, pero está vivo Tommy está más vivo que vamos Y de hecho en el futuro lo vemos En el acuario Creo Sí, el flanco estirador Era Tommy Tommy Salvi Optique o linda A ver la isla autosiniestra Ahora acabamos ahí tú Pensaba que era un lobo, tú Un perro, ¿vale? Una bestia Era un coche ¿Por dónde? Venga Vale 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 Pues ya podemos haber ido por el otro lado de la isla, ¿no? No sé Con la barquita ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí Es lo que me han dicho Aprovecharán la tormenta para atacar Eso sí Isaac no cambia de opinión Tu líder, Isaac ¿Qué quiere? Terminar la guerra Exacto Exacto Es así ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido Vale, Isaac Ahora sí No me dejaba Ah, claro No cabía Vamos, ¿eh? A ver, coño Bueno, lo estoy subiendo bastante bien, ¿eh? En verdad yo lo haría así Pensé que sí De hecho, yo he intentado subir O he subido a un humano Para ver qué tal Tiro Tenía algún brazo O lo que sea, ¿sabes? Tenía cosas en uno Y he ido por el otro Son niños, ¿no? Vale, esa va a tener sangre Domingo 5 Scott y yo tocamos tierra en la costa esta Aproximadamente a las 3 Por una vez, la información de los prisioneros ha sido útil Sin resistencia directa Buscamos un lugar elevado para orientarnos 7 y media La mayor concentración de estructura Se encuentra en la zona sur Granjas al norte y al este En lo que parece un campamento madrero En lo que parece un comete madrero Hay pequeños grupos de estructuras Esparcidas por la isla Todos son edificios de madera Construidos después del día del brote Los bichos raros se toman en serio De lo de querer vivir solo De lo que da la tierra Vamos a acercarnos a uno de los pueblos 10 y cuarto Esperamos Supongo que sí Es la hora Esperamos En un viejo edificio Situado en el centro de la isla Que caiga la noche Los SCAR aún no han arrasado Los SCAR aún no han arrasado Y corresponde a esta zona Puede ser un buen punto de encuentro Blablabla ¿Lo puedo girar? Sí Vale Sus números son alarmantes Son mucho más de lo que pensábamos Los pueblos están fortificados Y patrullan la isla Con frecuencia y regularidad Hemos recogido más información De la esperada Vamos a volver El lunes 4 Al volver al punto de desembarco Vamos a encontrar Nuestro barco hundido en el océano Destruido Saben que estamos aquí Debemos encontrar Otra salida de esta isla Pues Me parece a mí que no, eh, amigo Voy para allá, hombre Voy para allá Porque sí Me pregunto lo mismo Supongo Que no merecéis esto Además Debo hacerlo Debí hacerlo No, Bea, tú qué guapo Qué chulo, ¿verdad? Sí, sí, no Sí, lo he visto El refugio Si eso es el refugio ¿Cómo será el pueblo? Esto me va a dejar pasar Gracias Si eso es el refugio ¿Cómo será el pueblo, tú? Llevadlos al refugio ¡Vamos! Vamos, Serafitas ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada El aserradero El de la derecha El de las antorchas ¿Podremos salir de aquí? Sí Podemos atajar Perfecto Venga ¡Cerrad la puerta! ¡Sellad el campamento! Vale, tenemos a dos Vale Uno más para aquí de izquierda ¿Esto qué es? Así puedo enchufarle a este Un guantazo Voy a tirar un momento en el suelo Vale No tengo Vaya esta ni nada No tengo una mierda, tío No tengo una castaña Y la otra tampoco No tengo nada, tío No tengo ni una maldemolición Siempre seco, tío Ven aquí, pájaro ¡Pájaro, pájaro! Por favor, quítale alguna valilla Aunque sea Sé que es raro Sé que es extraño Pero Ah, no tenía nada Tenía alguna flecha Coño, quítale las flechas, tío Nada Que no Que no queremos munición Dice aquí la amiga Vamos a ver una allí ¿Me ha visto? Dejadlo En serio ¡Cállate la boca! Tobogán de piojo ¡Me he trajado, hombre! Vale, hay una porra Vale, un tío con arco Ahí va Págalese Ve a por este Ve a por este Y... Súbete, súbete Toma Toma Y me pega el otro Toma Toma Y... Equiva, esquiva Vale, vale Tío, vaya buf Ahí arriba, tú La tonto polla esa ahí En el... ¿Es que me las balas? ¿Me ha dado? No, no Lo revinto Ahí va Me hago un tuchilpe Vale, vino Que peca Pistola, pistola Que sí, hombre Que sí Que va a ser peor Vale, a tú Que sí Callate la boca Uy, voy a pegarle a este, tú ¿Qué pasa, hombre? Eh, ya está, eh A ver, que va a molestar a la gente Ahí va, que está aquí arriba, tú Corre, corre Tenemos una arriba Tenemos un pavo aquí Ah, este me chufo Oye, el chufo Equiva, no Equivale Ahí está, equivado Vale, vale Ahí, ahí Pataco Guantazo Perfecto Vale, lo bueno de este arma Es que me ha dado un tiro Eso es muy bueno, tío Aunque tenga un poco a bala Eh, un tiro, un muerto Vaya Sí, damos, obviamente Si me ha dado algo más De este Ode, ¿en serio? ¿Qué me ha pegado? ¿Me ha pegado alguien? No, hay idea Aquí tiene una flecha Vale, pues estamos por aquí, ¿no? Ah, lo he visto arriba Perfecto Está perfecto Necesito un poco de aire Ah, y yo la verdad Pero no hay tiempo Tu hermano está por ahí suelto y solitario Vale, vamos a cargar las armas Ahora que tenemos algo por aquí Vale, vale, vale Eso es otra cosa Recargamos la mierda Esta Recargamos Perdón, eso no era Perdón, tampoco era Recargamos Esta, creo que esta Va a estar así recargada Ah, el barco ¡Hola! Madre mía de todos los barcos, tú ¡Puf! Pues van a morir todos Porque han dicho que son un millar Y la mitad, es decir Unos 500 son soldados Hostia, no tengo balas Eva dice que no juega ¡Arriba! Eh, ya Nada, eso para adelante Nada, eso para adelante Ok Mijo Agáxate, por favor Vale, a ver si podemos ir Uy, va a estar aquí Va a ir Va a ir Vale, no pasa nada A ver si podemos evitar Regastar muchas balas contra estos Vale, 12 Perfecto No tenemos balas Tira más suelo tranquilamente Vale, esta es tochilla Esta es tochilla A ver si pasa de largo Así, porque si no justo se va a quedar ahí Esta es tochilla ¡Hola, motherfuckers! Toma Vaya tú Vaya monstruo Totocho Hoy va un pico Este pico Cremita, ¿eh? Para pegarle a alguien la boca Vale Tenemos aquí a uno Pero está hablando con otro ¿Vas a cargar primero el de este lado? ¿Está hablando de ese para atrás? No, vale, vale Corre que viene para acá Viene para acá Perfecto Timing perfecto Vale, viene esto De nuevo hacia atrás No, no viene Alguien viene, ¿verdad? Ahí va ¿No lo ha visto? Agarra ¿Ese me ve? Mira, no lo ha visto Ese porque no ha querido Porque se deben de estar sumando En esta isla Un buen Porro Como la casa grande Voy a cambiar Me voy a cazar Más que no Por tema de Por si acaso ¿Sabes? Nada Pero se me da igual Yo iba a cazar este Ahí está Lo quiero meter aquí dentro ¿Vale? Para que no me viera En todo el medio del pasillo Dice Y luego dicen Que ha visto a Tocha A mí no me ha visto a Roca No, no Lo peor que de esas Ya hemos visto un montón Por el camino Ah, siempre me cambia la pistola Vale El de la derecha Tiene un Vale Pues vamos a pasar Para aquí atrás Tenemos que matar Primero al del fusil ¿Vale? Tiene que ir con Un arma de fuego Bueno Los demás No sé con qué van Realmente Ahí va Joder Esa tocha Esa tochilla Vale A ver si puedo Enchufar por la espalda No Me va a ver Vale Si nos cargamos a esta Que esta tochilla La verdad Es que es la verdad Mata de muerte Ya abre Bueno No, no ¿Ha visto? Son lelos ¿O qué? Son muy lelos Tío No No creo Tiro Tiro Pegado Tiro Venga 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 Pala un tiro Ahí va No tengo el Seguido Pesto Ahí está Aquí Te enchufo Toma Uno doble No le pego Nada Todas las balas que tenía Para nadie Encima de esa no muere ¿Y este dónde va? Ahí va No esquiva No esquiva No esquiva mucho Toma 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 Esquiva eso amigo Esquívalo Venga Ahora que te toca Te esquiva Hola ¿Qué te ha dicho? Venga Tranquilo 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 ¿Se ha ido? Ah, ¿se ha ido? No veas tú Todo el wallbang ¿Qué me has hecho? A ver si puedo quitarles algo Vale Una flechita Está bien Una mejilla Así plan en la frente Ah, qué pena Esta vez me ha dado Por lo matado No nos va a dar nada ¿Está aquí? Sí, está aquí Vale Ahí va ¿Esa es la madre? Sí, esa es madre Sí La ha matado tú Ahí va Lol No veas tú Toda la obsesión Y la locura Cuando algo se te implante En el cerebro Tío Quería quitarme la de encima Venga, venga Y se dio con la mesa Escucha Solo te estabas defendiendo No has hecho nada mal Qué poca vergüenza, ¿verdad? Todo irá bien, te lo prometo Bienvenido, Drake No pasa nada, compañero No pasa nada No pasa nada